Música 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 Avanza Ávila que espera por derecha Sheput no la suelta, Sheput de Quela Ávila de Carambola Está el primero Ávila, Ávila, Ávila Ávila en el giro Del Rivera, Sheput del primero Gol 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 Desportir Cristal Renzo Sheput Apareció en primera instancia Granadando balón Quiso hacer el túnel Le quedó Ávila Este se lo juega nuevamente a Sheput Y vence en media vuelta Al arquero Rivera Llega el primero arquero Alberto Gallardo Cristal lo gana 1 por 0 Renzo Sheput Manuel Bernardo aquí MCMD Si cuando conseguía instalarse Sheput a las espaldas de los volantes centrales como en esta última la espalda de Molina la espalda de Hidalgo complica porque obliga después a retroceder rápidamente a estos volantes después en este rebote que tú contabas en el relato aprovecha Ávila El balón detenido va Manicero quiere el empate a la gente de León Jugamos casi 39 minutos Manicero, Manicero, Manicero ¡Gol! 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 Guaruqueño ¡Gol! 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 Lo decíamos busca el empate 애parición libre Totalmente habilitado Nada que reclamar 11 Aparición de Ávila, Calcaterra, Calcaterra, Ávila, adentro al lado está el segundo, Ávila. ¡Gol! 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 ¡Desportini Cristal! ¡Hirven Ávila! ¡Gol! ¡Lo genera él! Se saca del segundo, más recayante de la salida de Rivera. Lo decíamos, el 9, el encargado ha quedado por el centro, Ávila. Responde la primera que tiene que iniciar el de la red, que nada más del segundo tiempo. Y al lugar de la selección, con Juan Manuel Berreto aquí, el CMD. Es un magnífico Ávila, porque... Jeput, Lobaton, Ávila, Ross, Yohacinio, culminan a Yohacinio. ¡Gol! 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 Paso por la concentración del viejo, señores, empezó a armar a Lobatone, fue puro lujo y termina también definiendo de manera excelente 2 a 5 a Rue, que da la tranquilidad al parecer aquí en el Gallardo, lo gana Cristal y al parecer cómodo, 3 por 1 a León Baruelva, reto aquí, en el CN. Sí, da ganas de estar aplaudido por la concepción de la jugada.